Muy bien, Nilufer, si puedes prepara el borrador del contrato y así bajar y yo lo revisaremos para terminarlo, ¿de acuerdo? Mira, de hecho tengo algo preparado. Revísalo. Vaya. De verdad pareces una esclava. Haces todo tu trabajo con anticipación. Eres maravillosa. Entonces prepara los duplicados para revisarlos. Sí, por supuesto. Ah, perdón. Yo volveré más tarde, ¿sí? ¿Verg? ¿Qué ocurre, Nilufer? ¿Por qué te alteras tanto cuando ves a Berg? Porque... Disculpa, de verdad lo siento. Soy yo el que lo siente. No fue mi intención alterarte. No importa. Nilufer, ¿quieres que conversemos? Es que no hay nada que decir. Toma, querida.